dicen es complicado eso hace unos años yo calculábamos así varios calculábamos millón y medio pero hoy es indeterminado sin competencias como 400 mil como 400 mil ya estamos en vivo les quiero decir que pues quiero agradecer la presencia de ustedes buenas noches a toda la banda que siga esta transmisión quiero decir que es un honor para un servidor poder compartir esta información con ustedes y con toda la audiencia y ojalá que todo aquel que quiera tener información acerca de lo que va a pasar en el tema de Tokio Skateboarding pueda ver esta información porque tiene un propósito muy importante entonces quiero agradecer a Eder Martínez de Perreco Skate que ha estado siendo muy comunicador veneno César Ortega es un honor tenerte en esta conversación de The City Loves You estábamos teniendo una plática muy acalorada y muy interesante además también tenemos a la a mí se me hace una bajeza Paco espérame déjame terminar de que vengas a a presentarme como parte de The City Loves You cuando sabes que llevo Holy Shit es que estoy estoy viendo ahí Benny Loves You discúlpame perdón cuando sabes perfectamente que tú no hablas de arte no vamos a hablar de arte error 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 y el medio de skate es Holy Shit Holy Shit me disculpo pues por favor no empecemos mal Holy Shit y tenemos a Gabriel Molina conocido de cariño por la banda como Gaga un skater muy importante de México y y también entrenador entrenador profesional bienvenido Gaga muchas gracias gracias por el y y al y en último lugar pero no al último a Joel Joel Orte Joel este ya lo volví a regalar Joel Benítez Joel Benítez de Urbe Skate que también es un medio que ha estado presente muchas gracias este Joel muchas gracias a todos ustedes esta conversación tiene un propósito muy importante que ya dará ya dará pie a otras conversaciones voy a a a proceder al al propósito les voy a platicar de qué se trata de todo esto un poco ya les les conté más o menos cómo está la situación invité a los medios faltan medios obviamente 302 falta el medio del Big Padrino es decir faltan medios hay que hablar hay que comunicar porque esto es de interés para todos los skaters de México están aquí este no porque sean los únicos no porque sean los más importantes todos son más son muy importantes todos ok 302 este Revenge Magazine hay muchos medios que necesitan escuchar esto todos están aquí invitados y convocados a sentirse parte de esta transmisión y de poder compartir esta información ok un servidor me presento soy Paco Manzanares como skater esto es importante y es importante definirlo porque en la posición de skater es dado el momento que tenemos en relación a que en julio vamos a tener las olimpiadas y por primera vez en la historia del planeta va a tener skateboarding y México ha formado parte de ese de ese trabajo entonces este pues es importante saber en dónde estamos en dónde estamos parados y qué es lo que va a pasar con México el objetivo es mostrar a ustedes a todos la información que es pública en relación a México y sus puntuaciones las participaciones de los skaters y todo aquello que necesiten saber que es información pública como bien saben yo hace el 23 de junio del 2019 decidí separarme del cargo que tenía dentro de la federación que era de director técnico especialista no era director o presidente de la comisión técnica de skateboarding sino que era especialista técnico del skateboarding abundaría alguna información en un momento más en relación a ese puesto sin embargo yo me separé del puesto no voy a mi objetivo no es crear ninguna controversia simplemente observé que pensábamos de forma diferente la institución y un servidor entonces decidí separarme no significa que no tuviera yo acceso a la información porque creamos un grupo con los entrenadores y los managers de los equipos nacionales de gran parte del mundo que están participando en este proceso vía whatsapp entonces tenemos acceso a toda la información ese grupo se inició con algunos skaters igual entrenadores en la primera oportunidad que tuvimos de estar en Brasil en Río de Janeiro en ese evento de street league histórico donde participamos por primera vez que no formó parte del proceso olímpico eso es importante pero que nos sirvió como un buen entrenamiento un buen ver hacia donde iban las cosas entonces básicamente esta es una reunión informativa de ranking de cuestiones que tienen que ver con lo público y voy a compartir con ustedes recursos que son públicos que es necesario que conozcan los skaters todos skaters entrenadores marcas o todo aquel que tenga interés en saber cómo es el proceso esta información obviamente que le corresponde a la federación de cada país compartirla o no porque cada federación tiene sus políticas y tiene sus formas de comunicar ¿no? entonces es importante establecer esto y pues hemos de compartir esta información porque es del dominio público habrá dos o tres cosas que comparta en base a mi experiencia dentro del puesto de las razones por las que estamos en donde estamos y sobre todo compartir esto justo ahora que terminó el evento de clasificatorio como así lo llamaron en rumbo a Tokio el fin de semana pasado aquí en la Ciudad de México muy bien voy a hacer un contexto rápido esto es importante voy a contextualizar la primera competencia a la que acudimos fue yo creo que la más la más significativa porque acudimos con 14 skaters 13 para ser exactos 13 skaters a la ciudad de esto fue en Colombia Bogotá, Colombia lo estamos viendo en la pantalla y estos son los seleccionados que pudimos asignar o invitar en base a los rankings que habíamos estado creando durante los AMPAS los eventos de Vans etcétera con el sistema de calificaciones que teníamos entonces todos ellos Nelson Garza Pulga Párraga Gustavo Servín Fernando Origel Cristian Huerta Aldo Reyes Yael Prats Osmar Cárdenas CF Pérez Alexa García Itzel Granados Yasmín Torres y Berenice Martínez ellos fueron los invitados y todos ellos acudieron a Colombia pues buscándose todos buscamos ahí nuestros viáticos para lo que fue avión y alimentación y hospedaje lo que fue alimentación y hospedaje fuera de lo que era los días de competencia los días de competencia el hospedaje y la alimentación lo pagó CONADE a través de la federación ok pero básicamente todos gestionaron sus recursos y pudieron ir todos estos patinadores 13 patinadores resultados y demás están ahí en la pantalla solamente fue decir pues ya hubo un momento en donde participamos con muchos skaters ahora hacia donde está el tema del ranking voy a mostrar la página ustedes vean en su pantalla esta página es la página de worldskate.org worldskate por si no lo sabían es la institución responsable de lo que es la patineta en a nivel mundial rumbo a lo que son las olimpiadas esta institución fue el resultado de la fusión entre ISF International Skateboarding Federation de Estados Unidos que era la federación que tenía Tony Hawk entre sus filas y a todos los grandes patinadores y FIRST que es la federación de patines por esta fusión es que las federaciones de patines son las que heredaron la función heredaron ellos lo que es la cuestión administrativa y de trámites para poder gestionar los recursos o los campeonatos o las delegaciones que fueran a representar a las distintas oportunidades de los campeonatos mundiales en la pantalla tienes el ranking el ranking general el ranking este que en este momento está visible el ranking mundial olímpico de skateboarding en este ranking uno tiene la oportunidad de ver por país por continente por disciplina porque tenemos dos disciplinas que es Park Street y por por rama varonil y femenil esto nos puede permitir ver en qué se encuentra en qué momento se encuentra México a nivel general uno puede buscar en esta tabla están absolutamente todos los que han participado en las competencias por ahí vimos que se asomó Nelson y este ranking está formado de dos partes la primera ustedes lo pueden haber dividido es la temporada uno la temporada uno que es del primero de enero del 2019 al 30 de septiembre del mismo año para ese hubo cinco eventos la temporada dos arrancó el primero de octubre del 2019 al 30 de junio del 2021 de esta segunda temporada únicamente hubo una competencia internacional que fue el Stu Open que ocurrió en río de janeiro en el 2019 cada competencia otorga una cantidad de puntos en base al tamaño de la competencia o en base a la importancia de la competencia otorga más o menos puntos por ejemplo aquí el World Tube una parada del Street League que fue en el 2019 el primer lugar da 60 mil puntos y una un campeonato mundial como el es Street League que ocurrió también en Sao Paulo da 80 mil puntos un evento de la temporada normal llega a dar este creo que 40 mil puntos aquí está mira 40 mil puntos como fue una competencia que fue en Henan China en el 2019 es decir los diferentes competencias las diferentes competencias dan una cantidad diferente de puntos y las competencias nacionales porque no hubo competencias continentales voy a ubicar un primer lugar aquí dice incluir campeonatos nacionales con sus resultados un campeonato nacional da 3 mil 330 puntos es decir todos los países tienen oportunidad o tuvieron oportunidad de hacer su campeonato nacional y en base a ello poder determinar quién quedaba en primer lugar con 3 mil 330 puntos esto aquí ya les puede empezar a dar información de dónde se encuentran los ganadores del fin de semana pasado el segundo lugar de un campeonato nacional obtiene 2 mil puntos y el tercer lugar vamos a buscar un tercer lugar de hecho tiene 1 mil 200 puntos ahorita lo muestro en la pantalla tercer lugar 1 mil 200 puntos aquí aparece un cuarto lugar 960 puntos y ahí ya ustedes van viendo la proporción de los puntos que pudieron obtener los patinadores que participaron el fin de semana pasado no han actualizado al día de hoy los resultados con el ranking que se generó en este evento sin embargo vamos a hacer un escenario en el que habiendo actualizado los resultados entonces podamos ver en dónde nos encontramos en cada una de las categorías ok entonces anótenle bien es la página world skate skateboarding y luego rankings ok aquí está esta es la página adicionalmente eso lo voy a decir después hay un área en donde ustedes pueden ver los boletines informativos de cada una de las competencias esto repito es información que está al dominio público disponible para todos y cada uno de ustedes ok un segundo estamos les voy a compartir si nos hacen favor de compartir la información sería muy importante se los voy a compartir aquí en el chat a los invitados que tenemos vamos a abrir preguntas y respuestas por ahí en relación a este a este tema del ranking pero se los voy a pasar aquí al chat a ustedes en el zoom para que puedan compartirlo en sus medios y puedan expandirlo porque la idea es que pues a través de esto todos los skaters de México pudieran enterarse en donde nos encontramos ok entonces vámonos directos y lo más rápido posible a los digo lo más rápido para que puedan podamos que todo esto pueda ser digerible fácilmente en la categoría street vámonos a parque directamente hice un análisis que les voy a compartir también en pantalla porque en el ranking general hay una 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 posición hay un ranking general sin tomar en cuenta los campeonatos nacionales hay un ranking general tomando en cuenta los campeonatos nacionales y luego hay un tercer ranking que es el análisis que les voy a compartir ahora yo lo que hice fue copiar de este ranking directamente copié hacia donde se encontraban los patinadores que han participado hasta este momento los que aparecen en este ranking mundial que son Will Cortés y Luca Barrena ellos son los dos que han participado lo voy a mostrar en pantalla por ejemplo Will Cortés en el ranking general tomando en cuenta los campeonatos antes del que se tuvo el fin de semana pasado él participó en tres eventos de la temporada uno en New Tour Long Beach en Nanjing China ahí están los puntos que obtuvo este es el lugar que obtuvo y estuvo en Brasil de la segunda temporada también estuvo en Brasil y estos son los lugares que se tomaron en cuenta algo que es muy importante es definir que de la temporada uno se van a tomar las dos calificaciones más altas aquí ustedes ven en un círculo cuáles son las dos calificaciones más altas y de la segunda temporada originalmente eran cuatro las calificaciones que se iban a tomar en cuenta pero recientemente informaron que iban a ser tres las calificaciones que se iban a tomar en cuenta porque además se canceló el último evento de lo que es Park por lo cual únicamente queda una posibilidad para Park y dos para Street entonces de ahí nos vamos a lo que es voy a buscar a Luca en la tabla de posiciones que está por acá aquí está 186 él participó únicamente en la primera parada del View Tour y en el de Brasil y este es el lugar que obtuvo 77 y 74 y esos le sumaron 611 puntos hasta antes del fin de semana pasado entonces para no estar para ser más precisos con los números lo que hice fue seleccionar toda la tabla y copiarla en una hoja de Excel así como lo estoy haciendo ahorita yo les voy a mostrar este lo que hice es copiar y pegar me voy a voy a dejar de de compartir esto voy a mostrarles la pantalla del Excel ¿dónde estás? que no la veo va a tener que ser porque no me aparece a ver un segundo aquí está aquí lo voy a volver a abrir voy a pegar en Excel lo que son los los resultados de este análisis de las competencias y lo comparto en breve Park hombres voy a iniciar con Park mujeres Park mujeres aquí está lo comparto con ustedes la pantalla un segundo por favor aquí debe de aparecer listo ahí está en su pantalla en Excel las posiciones las patinadoras que participaron en las competencias fueron Verónica Zamudio que en el ranking general está en lugar 76 con 1583 puntos antes de la competencia del fin de semana pasado y Gabriela Olvera esto es Park está en 97 ella participó en dos recordemos que tuvo una lesión y que ya hay un tema ahí ya no le permitió seguir participando pero sí participó en el fin de semana pasado ella tiene 1173 puntos ahora cuál es el análisis aquí es muy importante vámonos al análisis aquí ya lo que hice fue dejar la primera columna que es el ranking general y en la segunda el ranking resultante porque aquí es muy importante observar lo siguiente ellas tendrían en la apariencia tendrían que enfrentarse con todas las de Estados Unidos todas las de Brasil todas las de Japón y todas las del resto del mundo ahí estamos hablando de muchas patinadoras tan solo aquí vemos tres de Estados Unidos una más etcétera entonces lo que hice fue acorde a las reglas que se tienen que se tienen publicadas únicamente las tres mejores calificaciones de cada país son las que participan en el ranking olímpico que son las 20 mejores patinadoras del mundo entonces eliminé a las tres a todas las que sobraban únicamente dejé a las tres mejores japonesas tres mejores brasileñas y tres mejores de Estados Unidos para poder llegar a lo que sería un resultado si el día de hoy se llevaran a cabo las olimpiadas si el día de hoy ya no existieran fueran los resultados finales en qué lugar se encontrarían las mexicanas y los mexicanos que vamos a ver en un momento más entonces del 76 eliminando a todas las este a todas las de Estados Unidos y todas las de ah bueno a todas las de como dije Estados Unidos Brasil y Japón y sumándole las calificaciones por ejemplo Vero tenía 1583 puntos y con su primer lugar como ya les mostré ella tiene 3330 puntos lo cual le suma 4913 puntos eso la coloca justo abajo del lugar 22 ella tiene en este momento lugar 23 lugar 23 que la deja la dejaría tres lugares afuera de lo que es el ranking para estar en Tokio ella sola en Park solamente se tiene ella y los demás de Park solo tienen una oportunidad más que es en due tour en due tour la competencia que empieza el próximo lunes para lo que son eliminatorias generales etcétera va a ser toda la semana esa competencia entonces ella tendría la necesidad para poder entrar al ranking mundial de alcanzar por lo menos a Lucrecia Zaratini en lugar 2000 superarla ella en el lugar número 20 pero pienso yo que tendría que tirarle a ganarle a Shanae Collins porque obviamente todas ellas van a hacer su esfuerzo por subir en el ranking en las puntuaciones la diferencia no es mucha Verónica tiene 4913 y Tania Meyers tiene 5580 estamos hablando de 5500 como 600 y cacho puntos casi 700 puntos de diferencia aquí lo que tendría que hacer la skater es analizar cuáles son los trucos fuertes de cada una de estas patinadoras para saber qué es lo que tendría que estar haciendo para superar estas calificaciones eso tiene que ver obviamente con el desarrollo que ellas hayan tenido que haya tenido entrenamientos fisioterapia alimentación cuestiones psicológicas etcétera porque estamos hablando de la máxima justa de todo el planeta entonces tendrían que tener toda esta preparación y haber estado pues durante el último año y medio el año que duró la pandemia pues en en una cuestión de desarrollo en lo que permitiese la propia la propia situación de la pandemia entonces ahí está en el caso de interesante de Gabriela Olvera que ella participó el fin de semana pasado ella suma de su ranking previo 1173 puntos y con su segundo lugar ella alcanza 3173 puntos lo cual la coloca en el lugar número 39 Gabriela informa que tiene una lesión de ligamentos tiene los ligamentos rotos de hecho así fue como participó en la mexicana y aún así logró la segunda posición a mi parecer mi humilde punto de vista como especialista en park puedo decir que ella era la carta fuerte para poder estar en Tokio y que hubiera podido tener no estoy minimizando ni menospreciando de ninguna forma el trabajo que ha hecho Verónica sin embargo por la cantidad y la más que todo la calidad de trucos que tiene ella con un buen entrenamiento en año y medio a partir de que se lesionó estoy seguro de que hubiera tenido de lograr más que lo que logró entonces se queda con esta posición número 39 al día de hoy ok ahora vámonos a park hombres copié los resultados de park hombres tal cual de la tabla general y aquí como les mostré al principio ubicado tenemos a William Cortés en 101 con 1609 puntos antes de la competencia del fin de semana pasado y tenemos a Luca Barrena con 611 puntos en lugar 186 él únicamente pudo participar en estas dos competencias obteniendo el lugar 77 y 74 mientras que en el caso de Will él participó en 104 competencias y logró estas posiciones ahora haciendo el análisis correspondiente déjenme ya me está estorbando la ventanita el el análisis correspondiente para el park aquí vamos a ver en dónde estamos parados en términos reales haciendo a un lado a todos los brasileños de Estados Unidos y los de Japón entonces tenemos que ya con la suma de puntos de William porque él quedó en segundo lugar con la suma de puntos él tenía 1,609 más 2,000 puntos que le da su segundo lugar lo colocan en una posición con 3,609 puntos en lugar número 33 3,609 puntos él se queda 13 lugares afuera de la del ranking mundial para estar en Tokio si el ranking se cerrara hoy el lugar número 20 tiene 4,917 puntos estamos hablando ahí de 1,300 puntos aproximadamente de diferencia él tendría que patinar para ganarle por lo menos a Andy Anderson de Canadá ustedes lo conocen a Danny León de España que tiene ahí bueno 6,000 y ahí la diferencia ya empieza a ser importante en el lugar número 20 4,917 puntos todavía alcanzaría ahí pero obviamente hay que ver todos ellos el trabajo que pudieran estar desempeñado es decir aquí en el caso de William tendría que ganarle a todos estos más más poder entrar al ranking superando las calificaciones que pudieran lograr en la etapa siguiente que es en el evento de DUTOUR como digo está Andy Anderson Elias Nielsen por acá tenemos había visto yo a Run Glyffer que estaba en 31 él ha ganado muchos Vans Park Series y no está lejos de William es decir el esfuerzo que necesita hacer William que que ha estado participando en las competencias pues tienes es muy importante es decir las posibilidades son menos para él que para la propia Vero ok en el caso de Rodrigo Fernández que es el ganador de la competencia de Park del fin de semana pasado él obtiene 3,330 puntos pensando en que le respeten esa puntuación y que se entre en tiempo y forma para poder ser tomado en cuenta eso lo coloca en el lugar número 38 5 lugares abajo de William ok hay una particularidad muy importante aquí yo quisiera convocar a la federación invitarlos a que publiquen el ranking de la primera etapa de México porque según tenemos reportado Rodrigo formaba parte del ranking que hubiera podido participar como lo hizo William como lo hizo el gran Luca y este no fue invitado no fue convocado él no participó más que en el evento del fin de semana pasado habría que ver esto lo tendría que confirmar la federación si va a participar en el en el en el en el lo cual pues obviamente le daría posibilidades hablan ahí pues se vio un buen desempeño de Rodrigo y en el caso de Luca vamos a ver la calificación él se coloca con el con los 1200 puntos de su tercer lugar en el evento del fin de semana pasado más los 611 puntos se coloca en lugar número 75 aquí ya la situación se pone más complicada para el buen Luca pero no significa que esté fuera en este momento porque todavía tiene la oportunidad del due tour en donde obviamente tendría que escalar sus resultados porque en base a la posición que se logra voy a regresar al a la a la tabla en base a la posición que se logra pues son los puntos que puede lograr mientras más alta sea la calificación de el patinador pues obviamente más posibilidades tiene de sumar puntos por ejemplo el tercer lugar aquí le dio 51 mil 200 puntos a Pedro Quintas un quinto lugar en la misma competencia 32 mil 770 puntos entonces aquí ustedes pueden empezar a ver hacer sus cuentas para saber cuánto tendría que estar haciendo un séptimo lugar en un campeonato mundial no sé si el due tour lo van a tomar como campeonato mundial porque el mundial de park fue cancelado acorde a los boletines y les voy a mostrar en dónde pueden ustedes buscar esos boletines fue cancelado el último evento mundial por lo cual este evento de due tour que sigue no sabemos si va a ser pro tour o si va a ser campeonato mundial si va a ser pro tour va a tener menor puntuación pero pensando que fuera campeonato mundial como lo es aquí en este el séptimo lugar le da 20 mil 980 puntos es decir Luca Will y en caso de que participase Rodrigo tendrían que estar quedando en los top 12 pienso yo para poder acceder a lo que es el lugar el top 20 que le daría el pase a Tokio repito en esto que es park es la oportunidad es la que viene por eso veo importante esta comunicación con todos ustedes porque pues podemos conectarnos podemos apoyarlos podemos seguirlos es decir es la última la última parada no ha habido comunicación en relación a los eventos demás los eventos anteriores todo ha pasado realmente nadie se ha dado cuenta cuáles han sido el desempeño resultados etcétera no hay mayor información eso le correspondería comunicarlo a la instancia correspondiente que es la institución responsable repito toda esta información es en base a yo como ciudadano como skater y como comunicador ese es el análisis que estoy desprendiendo en base a lo que es público ahora vamos a street street mujeres y cerramos con hombres street mujeres vamos a ver en street mujeres cuál es la situación la situación es la siguiente en primer lugar Pamela Rosa tiene 180 mil puntos tenemos colocada en el ranking general en este momento en posición número 95 no en este momento sino antes del nacional pasado tenemos a Itzel Granados con 1778 puntos participó también participó también aquí lo va a aparecer Yasmín Torres participó en una competencia logró 480 puntos ella se ubica en el lugar 2210 ella ya no tuvo más participaciones ni convocatorias a competir y Alexa participó también en la primera oportunidad y obtuvo 397 puntos ella también está en el ranking mundial antes de la competencia del fin de semana pasado muy bien entonces esto es antes del análisis ahora pensando en la competencia que se tuvo el fin de semana pasado cuáles son los resultados ojo esto es antes de actualizar los puntos porque no están actualizados los puntos de la competencia de Estados Unidos de la cual ya se publicó el día de hoy en The Berwick se publicó el video el recap de hecho la competencia completa ya la publicaron entonces estos resultados van a cambiar para todas las todas las categorías pero por lo pronto esto nos da la oportunidad de entender qué es lo que está pasando a nivel competitivo para México Itzel quedaba en 95 a nivel general antes de la competencia habiendo tenido su primer lugar ella con sus 1778 puntos más los 3330 puntos que les da el primer lugar en la tabla del campeonato nacional rumbo a Tokio del fin de semana pasado entonces ella obtiene el lugar en este momento en este momento va en el lugar número 24 tan solo cuatro lugares afuera de lo que es el acceso a poder estar en Tokio si hoy fuera el corte de las calificaciones para Street es importante que sepamos que hay dos todavía dos eventos uno es el Dew Tour que va a llevarse a cabo la semana que entra y va en junio va un campeonato mundial de Street en Italia en Roma entonces esto es importante porque son dos oportunidades donde Itzel y quien más vaya a participar van a tener oportunidad de sumar más puntos ahora es importante ver contra quienes están enfrentando para poder acceder a a quien tendrían que ganarle técnicamente si las demás conservaran su posición a quienes les tendrían que ganar para poder llegar a a permanecer dentro del top 20 esto va a depender mucho del entrenamiento ya saben psicología entrenamiento técnico nutrición y este todo lo que implica lo que sabemos que le dan a los atletas olímpicos en México ahí está ahora cuál es la posición de Yasmin Yasmin queda en 83 ella entre los 480 puntos y los 1200 los 480 que tenía y los 1200 que obtuvo el fin de semana pasado ella está logrando una una posición en el lugar número 83 del ranking mundial obviamente es es complicada por la cantidad de puntos no sería imposible si ella tuviera oportunidad de participar pues obviamente nada está dicho con dos eventos por venir nada está dicho si ella tuviera invitación si ya ha estado participando en las competencias por lo menos en una que fue la de China en el caso de Alexa Alexa no tiene lugar en esta competencia no sabemos no conocemos el ranking aquí quiero pedirle también pues que me ayuden compartiendo esta información para que la federación pudiera publicar el ranking y las puntuaciones que se tienen en esta segunda etapa para poder saber Alexa en qué lugar quedaría por lo pronto ella conserva el lugar 223 en esta tabla este lo cual pues obviamente es todavía más complicado ahora es importante y voy a decir voy a hablar en relación a las cuotas por países en el siguiente análisis que es en el análisis de hombres vámonos a hombres que estoy seguro que están que se mueren tanto como yo por ver en dónde estamos en street hombres en street hombres esta es la situación general esto es copiado directamente de la página de las calificaciones no marqué tenemos a a a acá está acá está por acá está acá está Brian Coria está ubicado en la posición número 91 previo a la competencia del fin de semana pasado con 2273 puntos luego tenemos en segundo lugar en esa en ese mismo orden de ideas tenemos en la posición 120 a Nelson Nelson Garza y luego tenemos en la posición 133 a Oscar Mesa podemos ver los lugares que obtuvieron en cada una de las competencias y que fueron los que les dieron estas puntuaciones ok ahora vamos al análisis si el día de hoy fuera el corte de las calificaciones rumbo a Tokio en donde nos encontramos el top 20 primero el top 20 es hasta Richard Turi justo abajo hasta el Mickey Papa se queda afuera con 10,550 puntos ok es decir en este momento tendría el patinador que tener más de esta cantidad para estar ahí ahora donde se encuentra el siguiente patinador a quien tenemos tenemos a Nelson Nelson él estaba en segundo lugar pero él tenía 1,974 puntos con los 2,000 puntos que obtuvo por su segundo lugar en la competencia del fin de semana pasado él está sumando 3,974 puntos que lo colocan en la posición número 40 él se está colocando como el primer patinador del ranking mexicano dentro del ranking olímpico 3,974 puntos de 3,974 puntos casi 4,000 puntos a 10,550 puntos esta digamos para poder tener una percepción clara de qué es lo que tendría que hacer el gran Nelson para poder trabajar y superar esto y estar dentro del ranking para Tokio pues necesitaría ganarle a todos ellos por lo menos eso si ellos no avanzan dentro de sus propias calificaciones esto nos da una idea clara de en dónde se encuentra y obviamente a dos eventos de distancia las posibilidades no están escritas todavía tiene buenas posibilidades porque viene un campeonato mundial donde las puntuaciones son mayores es el final el de Roma y el campeonato que viene que es el Due Tour que estoy casi seguro de que va a ser Pro Tour en cuanto a las puntuaciones ahora en segundo lugar en este ranking se encuentra Brian Coria Brian Coria tiene se coloca en número 46 él tenía 2,273 puntos y con su tercer lugar del fin de semana pasada tiene 1,200 puntos lo cual lo coloca a él con 3,473 puntos en lugar número 46 repito él tiene posibilidades porque pues faltan dos competencias ahora hay un tema muy interesante que es y no lo anoté aquí lo voy a hacer con ustedes en el caso de Gallito Ángel este Ángel recuerden su apellido Ángel Ángel Sánchez Ángel repíteme su apellido por favor Eder él tiene 3,330 puntos por su primer lugar en el fin de semana pasado están todos estos patinadores empatados en en esa en esa calificación todos ellos tienen primer lugar en sus campeonatos nacionales vamos a colocar Ángel Ávila Paco ¿cuánto? ¿cuál? Ángel Ávila ahí está Ángel gracias gracias Eder Ángel Ávila es decir él sin haber participado en los campeonatos internacionales logra una posición número con 3,330 puntos se coloca justo atrás de del propio Brian Correa ok esta es la posición que él estaría logrando 3,000 es prácticamente ¿no? ahí son 300 son 140 puntos de diferencia con Brian Correa entonces el gallito estaría logrando una posición número 47 las posibilidades de gallito y de Correa y de Nelson todavía serían importantes en el caso en el que la federación confirme que como se trató de un evento con miras a Tokio el gallito pudiera tener la oportunidad de participar en el due tour y en el evento de Roma ok el reto sería muy importante para el gallito porque tendría que ganarles lo mismo que Brian y que Nelson pues tendrían que ganarle a una buena cantidad de patinadores pero con una muy buena estrategia una muy buen entrenamiento podrían remontarlo el talento lo tienen sin duda habría que hacer un trabajo muy importante a nivel psicológico para poder enfrentarse con los patinadores que corresponda este es el análisis amigos en este momento esta es la posición de México y esto ya con las calificaciones que se supone les corresponden en base al evento del ciclo olímpico que fue el campeonato nacional que observemos que ya todos los países la mayoría de los países no todos ya han tenido sus campeonatos nacionales y dicho sea entre comillas estos campeonatos nacionales tienen un propósito por ejemplo el evento del día que se publicó hoy en The Berrics es un un evento que que en el que no participaron los que están en el top por ejemplo Onaya Houston no participó con el fin de darles la oportunidad a los que están más abajo para ganar esos puntos ahora algo que quiero decir que si quisiera comentar que les dije que iba a comentar y lo voy a hacer en este momento es que Ángel Ávila aquí hubo una situación que me corresponde comentar porque si fue parte de lo que yo pude vivir uno muy importante aquí esto es algo que se quiere establecer que quiero establecer frente a todos es que la presidencia de la federación es exactamente la misma presidencia que la que la comisión especializada de cualquiera de sus deportes es decir el presidente de la federación es el presidente de la comisión técnica de cada uno de los deportes así es como se me manifestó en el momento en el que yo entré y acepté aún así estar como director técnico especialista es decir mi función no fue la de tomar decisiones en base a las necesidades del equipo o a las necesidades estratégicas mi función fue técnica para poder llegar a lo que fue el ranking nacional con el primer periodo de competencias que hicimos que fueron me parece que fueron cinco competencias en esas cinco competencias no hubo no hay y quisiera pedir que pues que compartan esto pues para pedir que se publique ese ranking que se dejó listo para saber ¿no? y observar que gallito quedaba en cuarta posición en tercera posición en base a ese ranking y entonces lo que se me informó a mí yo nunca había tenido información al respecto lo que se me informó a mí es que CONADE pide que todos tengan visa para poderles autorizar participar en las competencias entonces fue una iniciativa una orden de la presidencia de la federación decirle a Ángel Ávila el gallito a pedirle que dejara su lugar para que otro patinador compitiera en su lugar porque él no tenía la visa yo accedí a estar en esa reunión en esa reunión participó Eder Martínez participó el gallito porque yo asumí que esas eran las reglas y pues si esas son las reglas uno tiene que acatarlas sin embargo y esto fue en el evento de en el evento de Londres en el primer evento que hubo del ciclo olímpico en aquella primera etapa lo que hicieron fue hacer que gallito firmara una carta donde cedía su lugar para que pudiera viajar otro skater no diré cuál aquí será responsabilidad de la institución comunicarlo pero gallito no participó y a cambio le dieron una carta para su visa y importante esto si es importante que lo sepamos durante el primer evento durante el primer la primera etapa la cuota por país que se tenía era de tres patinadores por rama y por categoría es decir tres de street hombres tres de street mujeres tres de park hombres tres de park mujeres es decir podían patinar 12 participar 12 patinadores por país además de que había una mecánica en la cual si los patinadores avanzaban a semifinales a cuartos de final o a semifinales en la competencia podían participar en una etapa más avanzada sin tener que afectar la cuota del país por lo tanto si los patinadores mexicanos hubieran alcanzado altas calificaciones hubieran podido entrar más patinadores del ranking que no conocimos ok esto otra vez esto fue siempre responsabilidad de la institución comunicarlo creo que es un buen momento para que lo puedan comunicar entonces esto es importante porque esta es la razón por la que no participó sin embargo en la segunda etapa de las competencias que fue a partir de Brasil voy a dejar de compartir voy a mostrar otra vez la pantalla aquí en la competencia de de Brasil que fue el inicio de la temporada 2 aquí está en esta competencia ya la cuota aumentó a 5 patinadores por rama y 5 patinadores por categoría es decir 5 patinadores hombres de street 5 patinadoras mujeres de street 5 de hombres en park y 5 hombres en 5 mujeres en park esto nos daba una cuota de 20 patinadores por país es decir a este evento de Brasil pudieron ir 20 patinadores si se hubieran tenido la comunicación en relación a los rankings y si los patinadores hubieran tenido la oportunidad de decidir aunque sabemos que no existen recursos y todas las cosas que nos han dicho de que no se tiene apoyo porque esto es importante decirlo también solamente el primer patinador del rider que tenía el ranking más avanzado en cada una de las ramas y categorías tuvo boletos completos es lo que se tiene por entendido pero tal y como lo hicimos en Colombia pues ahí quedaba a discreción de los patinadores correspondientes decidir si hubieran podido conseguir viáticos o no cosa que pues no ocurrió ahí si desconocemos completamente porque ya estábamos totalmente fuera nosotros desde este primer evento un servidor ya no tuve nada que ver esto es muy importante nada que ver en las decisiones que se hayan tomado invitaciones cualquier situación dentro de este proceso absolutamente nada que ver y este bueno pues a partir de este evento si se hubieran podido tener 20 patinadores en total por cada una de las elecciones y en lo que es due tour que es la próxima parada tiene street y park hombres y mujeres y se podían tener hasta 20 también participando por sus puntuaciones como ha ocurrido con otras elecciones que si participan por lo menos 10 a 13 patinadores si ustedes se meten a todo este ranking van a ver la cantidad de patinadores por cada país que han participado en todo el proceso en el caso del evento de roma solo es un campeonato mundial de street por lo cual la cuota por país sería 5 hombres y 5 mujeres un total de 10 patinadores entonces esto esperemos que pueda ser comunicado que ustedes lo puedan compartir los medios a quienes respeto mucho que están presentes que por ahí se sumó skate memes méxico también está presente edder martínez de perraco gabriel molina que me pareció muy importante su presencia porque él es un patinador muy respetado joel benítez y estuvo presente también que ya se nos se nos salió de la de la conversación pero que es muy muy importante césar de el veneno de holy shit que le reitero mi disculpa por haber dicho mal el nombre esta tenía mi cabeza en rankings y números y otras cosas entonces eso y a todos ustedes que hayan visto esta transmisión pues esto es importante que lo sepan los patinadores mexicanos porque esto nos pone en claro en donde nos encontramos con información verídica real pública y como último recurso que les quiero compartir es que si ustedes se van a la página de world skate y ponen bulletins van a encontrar todos los boletines que son públicos espérame de todas las competencias que ha habido en todo el ciclo olímpico bueno van a encontrar de patines patín artístico y otras otras disciplinas de la misma federación artístico hockey etcétera pero aquí están lo que es los eventos que hemos tenido déjenme lo encuentro world skate street league world championship londres 2020 por ejemplo en cada una de las este este se canceló por COVID el del 2019 que fue el primero que pudimos acudir aquí ustedes pueden revisar todos los documentos oficiales que están disponibles al público para poder saber cómo está cómo se llevaron a cabo inscripciones participación quiénes estuvieron resultados no aquí hay varios puede haber pocos o puede haber muchos boletines de cada una de las competencias en base a los comunicados que estuvieron haciendo y todo está ahí disponible incluyendo el boletín los boletines que corresponden a las competencias que están por venir me parece que es este street youtube aquí está y me parece que este es el de roma si mira roma y aquí ustedes pueden ver las los participantes los patinadores que están me imagino previamente inscritos y este pues ahí se podrán dar cuenta a quiénes van a estar como digo pues no me corresponde decir eso le correspondería totalmente a la institución en base a los resultados del campeonato olímpico que formó parte del campeonato nacional que formó parte del ciclo olímpico el fin de semana pasado en méxico quiénes de los ganadores van a participar tanto en roma como en youtube en base a la información que hemos analizado esta información otra vez está en worldskate.org y ustedes escriben bulletins y van a dar con esta página ok esta es la información que tengo para ustedes esto voy a cerrar diciendo antes de que quieran hacer alguna pregunta los medios que están presentes esta información es como ciudadano como skater y pues por la posición que que tuve con la oportunidad de poder ver el desarrollo pues al darnos cuenta de que no hay comunicación pues no queda otra de que poder poner esta información a la disposición de todos ustedes del público de los skaters y muy importante que se observó una unificación en todo este proceso en dos momentos una unificación de la escena que fue la primera vez durante el evento de Colombia con todas las controversias o opiniones adversas en el evento de Colombia con 13 patinadores y en este evento nacional hubo presencia de patinadores muy importantes hasta en los jueceos aunque haya habido o haya opiniones que obviamente no me corresponde porque no formo parte ni de selección ni de opiniones ni de ningún tipo en este sentido si mi participación en las competencias únicamente fue para apoyar a los patinadores de mi equipo que hoy ya no estando en una posición institucional pues si tengo todo el derecho de apoyar a la gente que está en el equipo donde yo participo donde soy un embajador entonces ahí si no tengo problema por primera vez en 20 años de decir a quien estoy apoyando directamente entonces yo estuve participando en la apoyando allá en la competencia de Rodrigo y pues nada más de todo lo demás absolutamente todos comunicaciones comentarios reclamos solicitudes de información por favor sugiero se los dirijan a la institución correspondiente y el exhorto que le quiero hacer a todos a través de ustedes los medios a través de todos los que vean este documento esto es un documento que podría decir que es hasta histórico para todos ustedes en la medida en la que se pueda compartir todo esto y que se pueda generar una unificación de todos ustedes como medios como skaters como entrenadores que puedan ustedes crear un liderazgo con alguien quien que verdaderamente pueda esté en condiciones y decida que tenga el peso la trayectoria la historia el trabajo realizado el respeto de todos ustedes pues que puedan formar una una sola una sola opinión una solamente un solo propósito porque después de Tokio viene París en el 2024 y si ustedes como escena skate en México quieren seguir teniendo el trato los resultados la forma de hacer eventos y demás que se ha tenido hasta ahorita pues pueden decidirlo y si no quieren hacer nada pues se van a tener más de los mismos resultados si quieren cambiar la historia les corresponde a todos ponerse de acuerdo darle su voto a quien ustedes decidan yo simplemente encargo esta información la pongo a disposición porque es pública y porque le pertenece a todos ustedes y ahora sí agradeciendo de verdad de verdad todo el tiempo que pudieron dedicar a esta exposición que sinceramente hemos recaudado para ustedes quiero abrir el micrófono por si tienen algunas preguntas cualquiera de ustedes que quieran compartir comentarios etcétera o levante la mano y ya lo nombramos Eder creo que Joel quiere decir algo pero está muteado ¿no? a ver este Joel ya te solicité reactivar el audio ya listo este no pues creo que sí es una información muy importante que no que no sabíamos que estaba ahí entonces se me hace muy importante compartirla y que bueno que te diste el tiempo de compartirla con todos ¿no? también para ver qué podemos hacer como 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 parte del skate para apoyar a los a los competidores ¿no? ok muchas gracias Joel yo traigo todo un tema controversial ya desde semanas en mi medio estamos como apuntando hacia lo que más dirigido hacia lo que se está haciendo mal que lo que se está haciendo bien entiendo que no todo es negro siempre hay grises a veces hay blancos pero si veo una una federación lo voy a decir desde mi medio ¿no? desde mi punto de vista veo una federación inmadura y no es nada transparente no nos o sea por ejemplo tú Paco pues tú nos das aquí el discurso y terminas diciendo que tú no tienes nada que ver aquí entonces pues si no te corresponde a ti ¿por qué ellos no lo están haciendo? ¿por qué no tienen un vocero? ¿por qué no nos dicen a los medios? ¿por qué no nos invitan a la federación a hacer una cobertura? que supiéramos qué pasa exactamente con datos con fechas Paletón me decía que yo debería de empezar a hacer apuntes de quién ganó qué y no sé qué ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera tengo el acceso a esta información? si ha sido poco transparente no soy no me quiero ir a la yugular hacia la federación últimamente he estado haciendo programas en vivo mañana voy a tener a Gallito que es el que ganó hablando de esta anécdota que cuentas tú de por qué si me dejas indagar un poco del por qué es importante estoy haciendo un video de por qué es importante que alguien como el Gallito asista porque Gallito es el verdadero patinador mexicano es el güey que salió desde abajo ese güey que ha picado piedra es el cabrón que todos soñamos ser el que sin tener gran gran exposición viene de un lugar muy humilde viene desde muy muy abajo y él se ha ganado a base de patinar ni siquiera de hablar o sea es que esa es otra cosa si hay patinadores que tienen más estudios o tuvieron muchas más oportunidades de desarrollo a veces con esa hablar se compra a la gente se ganan puestos se llegan a lugares que no y Gallito es alguien que no habla demuestra entonces a él siento que me lo o sea me lo hacen menos la federación me lo somete y me estoy seguro que le van a hablar y le van a hacer firmar que no puede ir a Italia a concursar a sumar puntos en su ranking porque no tiene visa americana cuando en realidad hay tres puntos aquí uno la visa americana no se necesita para ir a Italia no se necesitaba para ir a Inglaterra en su momento punto número comentarlo sí punto número dos también es la federación tiene que entender esto o sea si si Tortuga ganó y Tortuga ves que es un güey capaz que ha viajado y todo esto tal vez lo dejas que haga sus cosas pero Gallito no necesita que alguien lo acarré claro es un talento para eso exactamente para eso firmaron ellos para eso está el entrenador no sé Sauro alguien tiene que hacer algo tendría que ir y llevarlo a que saque su visa ellos ya le cobraron una inscripción por federarse está correcto toda federación lo hace esto está súper bien pero si ya tienes a tu mejor hombre o a tu segundo mejor hombre en este caso porque Nelson es el primero ni modo le tienes que entrar ¿no? entonces por ejemplo a nosotros como Sigfoodware de irle a pagar su visa y eso tampoco es una queja por mí excelente que vaya pero hacen un intercambio en este día hicieron un intercambio de oye fírmanos que no vas a Londres y te hacemos una carta ¿por qué no ambas? ¿no? ¿por qué no me das la carta y aparte me llevas a Londres? ¿no? o sea esa es la cuestión lo ponen en un punto donde pues es un chavito también no está grande no es así es alguien de 20 años también le falta madurar y lo ponen contra la espada de la pared de no tienes tu visa ya no puedes ir y pues no hay más caminos que eso ¿no? ya pasó un año desde que a Gallito se le negó su visa ya pasó un año la federación tenía que pensar que esto posiblemente iba a volver a suceder porque Gallito si mañana concursa mañana va a volver a ganar y si pasado mañana hay otro concurso pasado mañana va a volver a ganar ya tenían que haberle a dado solución ya pasó un año a ver chavo vamos a llevarte otra vez a que saques tu visa ¿no? hay que estar para cerrar ese ciclo que estás diciendo ahorita es muy importante lo comenté de que efectivamente según lo que informó el presidente no no se les da a los viáticos si no tienen visa yo lo acepté en ese momento la negociación finalmente la cerró la federación directo con el Gallito ya en una reunión posterior pero después nos enteramos de que otro de los patinadores que viajó directamente no voy a decir en relación a su documentación porque no me corresponde pero viajó directo de México a Londres por lo cual no requirió pasar por Estados Unidos entonces en ese momento y aquí quiero decirlo en ese momento yo empecé a tomar mis propias determinaciones en relación al papel que iba a poder tomar conforme al organigrama que ya les comenté de que el presidente técnicamente es el que dice qué es lo que se hace como se vio en el fin de semana pasado y que pues este pues tomó la decisión de forma unilateral y ya no se le tomó en cuenta para ninguno sobre todo ahora que hubiera o que podría haber participado en Brasil con la cuota de país que tenemos algo que también noté sin ir al evento sin asistir al evento es que decía que en el ranking iban a tomar semifinales iban a pasar directo los mejores y al gallito me lo mandaron a echar toda la eliminatoria completa o sea y a una siga no o sea imagínate le están poniendo trabas es evidente que le están poniendo trabas y pues no es justo aún así mira yo vi a gallito el día que de las eliminatorias vino por por un par de tenis para precisamente tener cosas nuevas y el güey es un güey súper motivado que no se queja o sea nunca me dijo oye güey ya me la pusieron difícil güey ya estuvo este no sé qué tranza no se queja ese güey va y se rompe su madre entonces o sea eso todavía suma más puntos de alguien así cualquier otra persona ya me hubiera dicho sabes que ya me pusieron los pies ya no quiero porque pues no más imagínate le tengo que ganar a todos los chavillos nuevos que van a ver muchísimos muy buenos porque se están rompiendo el alma por rankear y está excelente entonces en una de esas le pueden ganar porque tuvo un mejor día X y Y por eso era buena la idea de pasar a los mejores y a los gallitos están poniendo el pie entonces realmente aprovecho el espacio para ir adelantando yo creo que lo justo tampoco es de de ser un un injusto si alguien tiene que ir a due tour y gallito no puede por la visa tampoco es de no si no voy yo no va nadie o sea probablemente si hay cinco lugares para street y cinco lugares para park ajá pero si no tiene visa y ya es mañana que ya casi es casi es el evento no veo mal que diga bueno cedo mi lugar para ir a due tour pero a Italia yo me lo gané y yo tengo que ir o sea no le van a hacer firmar que no va a ir a ninguna de las dos estoy casi seguro lo adelanto entonces hay que poner atención a esas cosas porque ya de ahí te habla de cómo está la federación o sea hay más irregularidades hay cosas que no están tan chidas tampoco me estoy quejando de absolutamente todo están haciendo cosas pues simplemente el papeleo y todo esto es algo que que no es tan fácil y no cualquiera lo estamos haciendo por eso no estamos ahí también pero hay manera de acercarse a verdaderos patinadores y que se entienda por qué las razones por las que sí tendría que ir este chavo y por qué tendrían que estarlo presionando llevándolo a la embajada cada seis meses a intentar sacar su visa estoy de acuerdo contigo y pues para eso te necesitaríamos ver publicado un ranking tanto de la primera etapa para verificar lo que pasó como de la segunda etapa para saber lo que debería de estar pasando exactamente porque mira yo desconociendo este ranking pues yo asimilo cabizbajo me derroto por mi patinador por mi amigo digo pues ya no va a ir ya total y luego lo ves y dices wey no mames estás pues cerca o sea no te pueden cortar las piernas tan cerca mínimo por la experiencia de haber casi logrado o lograrlo entonces eso es importantísimo eso que si hubiera información o sea si tuviéramos al gallito en el lugar 298 pues ni siquiera decimos nada o sea se me veía absurdo ya diría pues no no vas a ir wey ya o sea a lo mejor te pierdes un lugar a Inglaterra que también a lo mejor no está tan chido que te lo pierdas pero lo entiendes dices pues no vas a ir ni tú pero está dentro de las posibilidades entonces es peligroso eso estoy de acuerdo contigo y pues creo que podemos dejar a la federación que pueda en base a esto que estoy seguro de que en base a que la gente lo pueda compartir le va a llegar esta información que ojo es muy importante que la posición aquí no es tirarle a nadie no es ser objetivos no estamos aquí en guerra con nadie simplemente que las cosas se hagan acorde a lo que se debe de hacer porque estoy seguro que como país le vamos a exigir a los patinadores que den un resultado cuando no están teniendo lo que necesitan para dar ese resultado y creo que en ese sentido le podemos dar la opinión al Gaga cuál es tu tu perspectiva de esto Gaga está muteado espérame échale ya está ¿me escuchan? ya ya estás ¿qué tal? bueno pues gracias por la invitación primeramente gracias a todos los que están aquí todos los puntos que han dicho hasta ahorita pues me parecen bien importantes yo desconocía totalmente que podían ir cinco patinadores de cada rama y eso está súper bien porque pues ahora la posibilidad está más patinadores mexicanos estén dentro de y coincido mucho con lo que dice Eder que no se me hace justo como están manejando ahorita la situación yo fuera del inmaduro como digo la federación es una federación muy desorganizada dentro de la ciudad se ve que a lo mejor si están moviendo cosas pero ya fuera de la ciudad e incluso estando aquí yo he sabido de patinadores que ni siquiera se habían enterado del evento hasta dos días antes entonces ¿qué habla ahí mal de que no hay una comunicación directa de la federación hacia la escena de skate nacional importante que son los que deberían de estar y te interrumpo tantito y eso es porque la federación ni siquiera se acerca a patinadores ni a medios o sea si ellos se acercaran pues tú el Paco lo publica lo publico yo lo publica lo publica rescate lo publica y todos se enteran exactamente pero también hay personas y deja tú que no se acerquen hay personas que no quieren que se sepa porque uno puede decir ahorita Paco no está involucrado y watcha toda la información que ha sacado de la federación que ni los que están a carga están soltando ¿sabes? entonces yo miro ahí personas dentro de la federación que no quieren no sé si asumir más responsabilidades porque el hecho de manejar un país ya con patinadores de cada estado y todo eso pues sí es un rollo pero para eso pues se hacen filtros de personas que van a estar encargadas para ciertos puestos yo lo que veo en la federación mucho es una desorganización y una falta de comunicación tremenda ¿por qué? porque están afectando a nivel global a México con toda esta desorganización que se está viendo aquí dentro del país a nivel global México ni aparece por decirlo así a grandes rasgos es como lo miro porque me imagino yo por ejemplo que los de Sonora los de Baja California Sur y Norte supieran de esto que supieran que hay estatales que supieran que hay nacionales y que se les convocaría con tres meses de anticipación porque sabemos que dentro de la escena nacional pues es difícil seguir patinando y manteniéndose se organicen y puedan asistir ¿qué hicieron ahora? un mes antes sacaron la convocatoria para un nacional que era la preliminatoria de estatus y eso está súper mal porque dices oye no mames ¿cómo quieres que me organice en un mes? tengo trabajo lo que tú quieras para poder ir a la ciudad a participar se me hace muy injusto a mí de la manera que lo están manejando en cuanto a la organización de eventos esa es una otra bueno es que son muchos puntos que miro como malos de la federación porque buenos van a tener lo que han hecho pero malos pues tienen muchos también por ejemplo lo de las pistas de patinaje donde hacen las pistas es un punto súper importante para los patinadores puedan desempeñarse y puedan hacer una acumulación de puntos porque por ejemplo en el parque de este pasado era difícil hacer un flipback en una línea y esos son puntos que te van a beneficiar a nivel global pero por qué no podían hacer flipback lead porque el parque no se prestaba para un buen circuito de patinaje o una buena exhibición de los atletas esos son puntos también importantes que digo yo en dónde están los güeyes que están viendo por el skate dentro de la federación ¿sabes? o sea el hecho de que hayan puesto un parque como el de este fin de semana con maderas separadas con trozos que están parchados ahí de la federación a mí en lo personal se me hace una falta de respeto bien cabrona porque es un esfuerzo bien grande todos los que vinieron a los concursos es un esfuerzo bien grande que hicieron incluyéndome a mí incluyéndome a todos los de Sonora no sé si vinieron de Baja California Norte y de Sur pues menos jamás se enteran dónde está Gustavo Servín también pues que es otro patinado bien fuerte y dentro de todo pues siento yo como que no sé si la manera correcta es acercarnos y decirles hey aquí estamos o o nos van a o van a estar haciendo ese caso omiso a todos nosotros porque la federación estoy seguro sabe todo esto lo sabe ahí está Sauro que está presente con todos los patinadores sabe de lo que nos quejamos sabe lo difícil que es ir a competir y qué pasa no pasa nada entonces yo siento que están haciendo caso omiso de las cosas importantes que deben de hacer Gallito por ejemplo con la situación esa que hicieron de que no lo pudieron llevar ok no le vas a pagar la federación pues vamos a juntar dentro de toda la comunidad de este nacional vamos a hacer un evento para que este cabrón vaya para que este cabrón le paguemos la visa entre todos te interrumpo o sea ese estuvo más grave porque incluso nosotros le dijimos compra un vuelo directo y nosotros te damos la diferencia de lo que te hubieras gastado con con este con escala Estados Unidos o sea compra lo directo y si te da la diferencia se saca la manera hay maneras hay maneras exacto pues yo dentro de todo de forma general me me entristece mucho ver que la federación que es un punto muy importante para el crecimiento nacional del skate sea y se comporte de esa manera como que si tuvieran todo bajo control cuando ni siquiera han habido eventos estatales para pues ahora sí ir filtrando los mejores patinadores desde municipio en los municipios hacen después eventos estatales y de los estatales hacen nacionales o por zonas de norte y sur nunca nunca existió nada de eso y te quedas tú como que pues bueno ¿cómo quieres que llegue de repente al nacional cuando ni siquiera tuve experiencia en el municipio ni en un nivel estatal ¿cómo quieres que llegue al nacional a partinar fuerte? pues no quiero contestarte a esa para que no guárdame lo que vayas a decir ahorita cuando entré tuve oportunidad de entrar junto con el equipo que creamos a la federación se les propuso y eso fue inclusive la primera reunión en una asamblea se les propuso que se crearan comisiones estatales de skateboarding que pudieran tener acceso a realizar estas competencias y estos filtros que acabas de mencionar lo que se molestaron mucho yo pienso que ellos esto es una opinión muy personal ellos pensaron que yo venía a imponer mi organización cuando yo no controlo en la voluntad de nadie sobre todo en las condiciones en las que se encuentra el skate y la idea era hacerlo de forma democrática para que pudiera haber una participación de todas las asociaciones de todos los estados exacto existe una percepción muy negativa de parte de las asociaciones eso sí lo puedo decir de primera mano porque siguen en el paradigma de que el skate es de vagos vándalos son de patines es gente de patines que se entiende que están acostumbrados a un tipo de eventos muy organizados que un juez que todo esté a la línea que no haya gente haciendo desmanes y este obviamente tener en sus filas un deporte que además es el único deporte olímpico que tienen las federaciones en todo el mundo las federaciones de patines pues obviamente no lo van a entender si no tienen esa sensibilización con una comisión que venga de skaters de sus mismos estados eso por una parte y por la otra parte lo que te quiero decir y por eso quiero ser muy puntual en esto Gaga es que pues orgánicense orgánicense para poder tener un diálogo con la federación y si la federación ustedes organizados como tienes una voz Gaga tienes un peso todos Urbet o sea pónganse de acuerdo pongan su liderazgo y tengan diálogos es un mal un mal que ha estado de hace mucho tiempo ¿no? y ahorita creo que estamos viendo las consecuencias de no estar organizados ¿no? este lamentablemente la está pagando pues el gallito ahorita ¿no? porque si todos hubiéramos Rodrigo también no hay que dejar que no vayan hay que ver la manera de cómo vamos a mandar a esos güeyes porque esos güeyes tienen toda su vida patinando para poder lograr algo así o sea no es como que hayan empezado para llegar a las olimpiadas pero ahorita ya el hecho de todo su esfuerzo pues se ve reflejado y no es justo y por no querer mover algunas hojas ahí dentro de la organización de la federación pues le digan ¿sabes qué? no tienes pasaporte pues no vas a ir no ¿cómo crees? este cabrón está pesadísimo pues el coreanense también están pesados y son los que tienen que estar ellos han ganado su lugar ahí ahora también dentro del otro ¿no? ¿mande? también está costado estar ahí o sea sí no tiene un poco al 100% exacto ahora otra cosa que veo también yo como un poquito pues fuera de todo ahorita estamos a un mes dos de la olimpiadas yo en lo personal desde que hiciste la federación yo he querido tratar de involucrarme en el entrenamiento personal de la liga mexicana porque yo conozco el skate tengo 20 años patinando y todavía sigo patinando estudié una licenciatura y lo que hice pues es formar un tipo de metodología de entrenamiento para el patinador porque ahorita me dicen le he preguntado a algunos ahí ¿qué nos está entrenando? no pues un técnico ahí el técnico de atletismo no dudo de sus capacidades para entrenar a alguien pero sí dudo que puede entrenar a un patinador mexicano de calle competitivo porque no podemos dejarlo solamente competitivo estos vatos y el skate necesitan de la calle porque la calle es donde hacen videopartes y donde tienen el patrocinio y el apoyo es un entrenamiento que tiene que ver los dos lados y es algo muy complejo y siento yo que un técnico de una federación que con todo respeto pues no creo que tengan la capacidad para hacerlo y yo me he cercado ahí a tratar de decirles vamos a hacer un plan de entrenamiento para estos vatos que puedan estar pues fuerte para competencias pero fuerte también para sus videopartes porque es parte de ser un patinador de calle y patrocinado haces videopartes y también compites están de acuerdo conmigo ¿no? Sí, claro va a pasar como un Naya Houston si llega a ir si llega a ir Cori a El Gallito y Nelson a Tokio vas a ver videos de ellos patinando la calle dos días antes del evento Simón o sea no van a desaprovechar la oportunidad y eso eso hay que saber que va a pasar oye Gagay ¿qué respuesta te dieron en esos acercamientos? es que hacen como ah Simón ah qué bueno bueno Simón lo vamos a contar voy a ver por ti vamos a ver ya les dije hasta el fin de semana agárrenme de yo le fui claro a este bate le dije yo no quiero ningún puesto ahí es que no puedo decir pero yo le dije a este vato úsame wey úsame yo no quiero ningún puesto úsame pero entrenen estos weyes como deben de estar entrenando y con la visión de que son patinadores de calle y son de competencia y nada más me dijeron ok ok te vamos a hablar pero eso me dijeron hace un año pues el problema es que no sé de quién estás hablando pero del que sea el problema es que hay miedo wey a decir estoy en cuenta donde no sé hacer nada y me lo van a tumbar yo veo ese miedo es como un Homero Simpson ahí trabajando que funciona pero no lo hace correctamente entonces hay ese miedo a que los quiten que la gente se dé cuenta exacto wey ese es el miedo ese es lo que miro mucho en este tipo de cosas que tienen miedo de hacer que la gente se involucre gente como yo como ustedes que se involucre algo así porque piensan siento yo que lo van a ver mejor que yo más capacitado que yo y van a quitarle puesto a mí esta madre no se trata de trabajo se trata de hacer el mejor equipo yo empujaría mucho porque alguien como tú wey o como el Talegas tuvieran un puesto ahí wey o sea Talegas se les propuso pero lo ignoraron Talegas o este Gabriel ahorita que está aquí creo que son ideales para ese para esas cosas wey como dices a lo mejor sin quitar al que ya está no nada más de asistente exacto eso fue lo que les dije déjame ser tu asistente pasa hasta en el fútbol que el técnico ni es tan bueno y el asistente hace todo pues no pasa nada con que tenga resultado no me importa que no me den lo que sea un puesto lo que sea yo lo que quiero es que estos vatos se estén preparando ahorita para que cuando llegue ese momento pues digan mira pues hicieron un buen trabajo está bien no fue de ok pero ahorita ya no se sabe se están entrenando no digo que no estén entrenando ni que se estén entrenando no se sabe pero y el problema es que hay muchos claro obscuros porque yo hablé hace poco con Sauro y le propuse una entrevista para que me hable de cómo están entrenando de qué se está haciendo y pues este me da me da me da largas me hace no que no que esto que el otro que no sé qué empieza a hablar de cosas que ni tienen que ver o sea wey ¿qué te cuesta dar una entrevista y decirle a la gente a ver si estamos entrenando a esta gente si se las da el TV Azteca y esas madres que son medios más grandes porque nosotros le vamos a preguntar cosas exacto nosotros le vamos a preguntar cosas reales que lo van a poner y se van a ir bonitos y vamos a ir bien motivados y aquí vamos a ser técnicos le van a decir wey ¿Joria está entrenando Big Spin Flip From Board a la 1 o qué está pasando ¿no? Sí y no es y no es mala onda no es mala leche es solamente que tienen que entender estos weyes que queremos todos que esta madre funcione bien porque en Estados Unidos no mames wey ya hicieron competencias por todo el país para reclutar de nuevamente wey a los patinadores y hacer como un ahorra que después de todo lo que pasó en la pandemia hicieron competencias wey de que a ver entren y a ver quién es más bueno ahorita y aquí no pasó nada wey pasó nomás un nacional con un mes de anticipación para todo México nomás con una pista wey que no sé wey quién estuvo involucrado ahí wey pero pues no puedo creer yo wey como licenciado en entrenamiento que el presidente de la federación o lo que tú quieras ahí wey haya permitido una pista con tantos errores wey para algo olímpico pues es que no es mala onda pero yo creo que ese wey no sabe ni eso o sea el presidente yo creo que no sabe ni eso o sea algo que sabes tú básico Joel o Paco sabríamos decir oye este Tachi pues te puede quedar mejor wey pero es que también es sentido ya sabes la gente que se dedica a eso es sentido es sentido común y se entiende por ejemplo si dice este wey es que wey pues no quisieron hacer más esto fue lo que quisieron pues bueno ok no tiene la culpa este wey pero entonces tienen la culpa la federación y los encargados de la federación porque el saro puro haber dicho hey wey esta pista la neta está difícil wey le doy empujando si lo patinó este vato debió haber sentido que en cualquier push se sentía así como que te temblaba la tabla porque tenía muchas uniones y disparejas en la pista wey yo como no sé qué es yo le hubiera dicho hey esta pista no se puede utilizar para estos vatos hay que cambiarla si o sea tomas decisiones congruentes dices ni pedo no quedó como queríamos vámonos al templo mayor y ahí hacemos este pedo hay muchos parques también buenos donde se pudieron haber hecho todos los pares quiero preguntarle su opinión de que se hace el parque el evento de parque en la mexicana y no se hace el de street se hace en el en Iztacalco que piensan se pudo haber hecho ahí en la mexicana si tiene las condiciones para hacer un buen concurso yo pienso que la mexicana el templo y Puebla creo que estaban bien para una competencia de este nivel un corto pues yo pienso que pudieron pudieron utilizar el argumento del COVID pero creo que con cuatro días de competencia en la mexicana se hubiera podido citar por hits y no aceptar a nadie que no estuviera en el hit para poder llevar a cabo la competencia esa es mi opinión únicamente como skaters lo que falta es que necesitamos como esta mesa de diálogo más mesas de estas para que esa gente tome decisiones antes de tomarlas o sea a ver vamos a hacer un preolímpico a ver vamos a practicar todos y ya ahorita el gaga hubiera dado una idea y ya de ahí ya no cometes ese error es que son errores que dices tú cómo va a ser un error cómo va a ser un error de una persona que tiene años patinando está raro está raro a mí se me hace raro que no haya una voz ahí que diga güey este parque no sirve para esta competencia no debe ser este parque utilizada para una competencia estoy seguro que si hubiera sido un parque mejor el puntuaje hubiera sido más alto de todos y los resultados que hiciste tú el análisis de datos que hiciste tú Paco ahorita hubieran quedado más arriba de estos datos bueno de esta competencia que no se está tomando pero ya que se toma y una vez que se mete en el ranking global pues se hubiera sumado más porque hubieran hecho grupos más complicados pero estaba difícil o sea no digo por el parque perdimos ni nada no 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 todos patinaron y dieron lo mejor que se pudo pero entiendo totalmente tu punto no es lo mismo que sumes en este parque puntos que a que lo sumes en un 8 por Street League vas a hacer 270 nozblum sin matarte y pues ya te vas a sumar un 9.5 y aquí pues no vas a poder hacer ese 270 nozblum porque no hay las condiciones para hacer 270 nozblum sí exacto pues yo digo bueno esta es mi opinión desde fuera y también otro punto ahí está así rápido el alimento que nos dieron para participar tacos de pastor y coca cola güey hazme el favor güey en un evento de alto rendimiento en un evento de alto rendimiento soda güey cuando es prohibidísimo la soda para cualquier concurso por los gases que genera carnes rojas carnes es prohibidísimo güey las carnes todos comen frutas y verduras antes de una competencia y si no es un ayuno intermitente pero carnes viste a toda la banda comiendo todos comieron sí yo no comí yo no comí porque dije eso a mí me da gastritis a la hora de brincar voy a vomitar yo no comí tomé soda sí tomé soda porque no había decidido nada pero fue un traguito güey pero dije o sea por qué ¿por qué no mejor un plátano en una en la ecuadora con agua o algo así o frutas es mucho más barato aparte muchísimo más barato a ver creo que este Armando que está ahí de Skate Memes ahí tiene algo que decir se puso en cámara oye los tengo que dejar porque nada más escuchamos qué nos dice y ya te dejamos y estamos cerrando de hecho y nos da rápido buenas noches a todos aprovecho rápido la oportunidad para bueno disculparme frente a todos no con Eder por todas las situaciones que se vivieron en un pasado no he tenido la oportunidad de hacerlo en persona como he querido y pues sí todas las inmadureces que pude haber tenido a mis 17 años ahorita ya crecí he tratado de redirigir y darle un rumbo nuevo a la página y espero que bueno hayan podido notar eso en cuanto al tema que comentan ahora de algunos personajes que están involucrados en la federación también tengo unas dudas que tal vez Paco pueda contestar ya apagaste tu cámara estaba bueno a ver suéltate está teniendo tema técnico ahí sí yo creo que el internet no bueno puedes hablar ya te vimos si quieres habla no es que es internet no suena ni siquiera suena o lo lo este lo mandaron bloquear oye oye yo quiero yo quiero decir algo rápido no sin excederme tanto retomando lo que dijiste de los estatales yo creo que lo ideal lo super ideal hubiera sido se tuvo tiempo o sea ellos agarraron la federación hace cuatro años se tuvo tiempo se tuvo tiempo de hacer eso tener una selección de cada estado en Aguascalientes ya tendríamos una buena selección donde ya vinieran ellos haciendo sus propios eventos donde ya fueran rankeando esos mismos para los nacionales mandar a sus tres mejores y ya evitarnos este desmadre de que cáigale quien quiera hacer no sé que para mí o sea está mal porque ya es para para el para sumar para las olimpiadas está bien que se haga a más abajo como te digo estatales en la Ciudad de México hacemos una estatal participan todos y los mejores están concursando contra los mejores que viven en la Ciudad de México tendríamos los mejores de Baja California tendríamos los mejores de Baja California Sur tendríamos los mejores de Monterrey tendríamos los mejores de cada ciudad más importante y se juntan en un evento y listo y ya no necesitamos que esté concursando medio mundo ahí ¿por qué? porque se nos está acabando el tiempo y algo que yo noto muy muy pero muy importante es que si Coria tuviera un manager especializado en concursos en las olimpiadas y te lo pongo bien fácil si el mi hermano el pato grabándolos en la calle ha explotado su potencial en parques aún más fácil no digo que solo el pato sea el único que lo pueda hacer hay mucha gente muy preparada que ha grabado videos que sabe cómo sacar el potencial de un patinador y ya tendríamos un Coria en un nivel 2.0 de lo que ya le da yo ahí quiero decir que esa fue la intención de haber propuesto este trabajo con las asociaciones y también el haber pagado y esto aquí quiero ser bien puntual pagamos pagué de mi bolsa el sistema de calificaciones pero la intención era que todos en todo el país tuvieran acceso al sistema de calificaciones para que hubiera una unificación en los sistemas de competencia y de juzgamiento para que todos participaran bajo las mismas reglas y todo pero no se dio pero si estuvo pensado cuando me tocó a mí aportar ya regresó el joven Armando cuéntanos se me fue la pila lo siento chicos no te preocupes ya antes que antes que nada quisiera hacer unas preguntas que tal vez espero me puedas contestar Paco si es la primera si a todos los que están involucrados en la federación reciben un pago esto incluye al entrenador como a los jueces y hasta los MCs yo te puedo hablar de cuando yo estuve participando oye Paco te interrumpo tantitito ya deberíamos dejar ir al Gaga que tiene gaga sí bueno va terminas de ver todo bien muchas gracias por la invitación muy importante estoy a disposición de poder hacer lo que sea para organizar a todo esto y hacer lo mejor que se pueda de la escena nacional porque hay mucho talento hay muchas cosas nos falta pues organizarnos es todo lo que falta una organización entre todos nosotros y listo unificación firmes aprovecho para Gaga te invito para el otro miércoles de este al otro para que hables no sí sí con mucho gusto ahí te mando un mensaje muchas gracias Gaga gracias hasta luego buenas noches buenas noches retomando el tema con el Armando nosotros como comisión técnica en su momento no recibimos absolutamente nada sabíamos que no iba a haber y aún así participamos donando cuatro años de trabajo incluido el sistema de calificaciones los jueces sí recibieron pago no de todos los eventos y eso fue un poco por lo que se estuvo cobrando la la inscripción y la afiliación y todo esto era para pagar los jueces MC pues era yo en mi primera en mi participación obviamente no recibía yo dinero por ello no sé en este en este evento porque no tuve participación y este iba a decir algo más pero eso eso responde de primera instancia lo que preguntas ok esta pregunta va dirigida principalmente por ver a diferentes personas personajes que en un principio fueron detractores de que el skateboarding estuviera involucrado con las olimpiadas y ahora están involucrados ¿no? entonces es como una ironía muy curiosa ok cada quien haga sus deducciones o pues ellos informen que fue lo que pasó la otra lo que voy es que híjoles desde mi experiencia me he acercado a los diferentes personajes que también integran la federación y no sé si sea por el momento o por la posición que tal vez tenga mi medio que no la considero la más alta la más relevante pero he tenido la oportunidad de conseguir entrevistas tanto con él de la federación con este Nicolás tanto con el director técnico sin embargo me limito a exteriorizar estas entrevistas porque siento que la comunidad de skater no las valoraría no sé si me alcance a explicar entonces por ese motivo es que las tengo guardadas no sácalas que las saque que las saque y haberlas publicado pero por ejemplo yo creo que si es la opinión de ellos creo que es importante que la gente los conozca tú debes de sacarlas pues todo todo periodismo cuenta absolutamente todo es donde vale la pena tocar esos puntos tuve la la suerte de que Sauro se prestó conmigo y logró platicarme un poco de cómo es su acercamiento con los chicos cómo es que llevan un entrenamiento y cuál es su visión su su forma de ver el skate nacional desde el lado deportivo desde el lado olímpico y desde su posición como entrenador técnico pero insisto esto lo he tenido guardado un ratillo por un tema de que personalmente pienso que al skater no le importa eso ellos nada más quieren pues vivir la skate life ¿no? o lo que nos han pintado que es la skate life yo creo que ahorita por el contexto que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial creo que es importante saber quiénes están manejando estas situaciones ¿no? que se dejen escuchar pienso yo no sé qué piensen ustedes Eder Joel sí pues yo pienso que a mí no me gusta el skate como concurso a mí si me dijeras una definición de skate yo te diría que es arte pero aún así estoy abierto a escuchar todas las definiciones de skate que existen entonces es importante escuchar aunque creas que no le interesa al público en su mayoría es súper importante escuchar los puntos de vista de cualquiera no hay más que dos íconos del skate mexicano como Nelson y Brian lo están tomando en serio ¿no? sí güey sí o sea ellos lo están tomando 100% comparte los links y pues que los que los podamos ver a lo mejor aprendemos y a lo mejor pudiéramos entender qué es lo que pasa del lado de la federación eso también nos puede ayudar claro irlo trabajando sí quizás hasta los vamos criticando de más y a lo mejor nos cambia la perspectiva puede ser ok muy bien pues vamos cerrando muchas gracias Armando ¿tienes algo más? no te quiero cortar ¿tienes algo más? no 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 todo es todo con respecto a eso era todo creo que pues creo que está todo dicho está todo claro si tienen dudas en relación a mi desempeño pues estoy a sus órdenes siempre pues al frente nada que ocultar lo dije en el momento en la en el en el comité olímpico mexicano cuando presentamos el proyecto de skate dentro de la federación creo que esto es por el mayor bien para el mayor número a largo plazo aunque a los detractores les dé risa ese es el propósito y siempre lo ha sido personalmente me alegra pensar diferente y y pues es triste que pues por pensar diferente pues no forme parte de una escena de cierta forma soy un cook como me dijo un este una leyenda del skate mexicano y y me enorgullece ser un ñoño cook este porque pienso diferente tengo oportunidad de ver todas estas cosas ya patinar o no eso ya es otra cosa finalmente creo que esto es para las nuevas generaciones y creo que estamos en un momento importante de tomar determinaciones tus comentarios finales Eder tus comentarios finales Joel Eder vas o como quieras tú adelante adelante yo estoy este aprovecho para para promocionarme ando muy activo en el insta del perraco todos los miércoles ando hablando sobre este tema que reitero a mí en personal pues no me como no es de muy me agrado que pues a mí me gusta la calle y me gusta lo que es los videos pero es importante que se sepa lo que está sucediendo cuando creamos el medio de perraco pues nos dimos a la tarea de intentar ser profesionales no no digo que lo seamos porque es difícil tener un periodismo profesional intentamos ser este imparciales también es muy difícil pero lo intentamos no nos sesgamos hacia un lado o hacia otro mantenemos el medio abierto a cualquier expresión a cualquiera que quiera que sea entrevistado está abierto el medio pueden mandar un mensaje y siempre vamos a entrevistar todos todos cuentan entonces este ahorita al parecer si te metes vas a ver que es como muy crítico hacia la federación pero no no es no es no es personal no es nada personal no es nada personal realmente ya hablamos por ejemplo cosas buenas paletón defiende muchos puntos entonces también vamos a hablar tanto bueno como lo malo de la federación ahí atentos al al insta creo que hay muchas lo que sí creo que todos estamos de acuerdo y en eso no me van a dejar mentir absolutamente todos es que hay muchas cosas que mejorar es como el más allá de criticarlos es podemos mejorar podemos tener una mejor escena podemos tener una mejor federación podemos tener una selección mexicana de la que se nos sintamos orgullosos todos que digamos nada tenemos a nuestros representantes estoy orgulloso y lo voy a ver en televisión o lo voy a ver en youtube y voy a ver a mis seleccionados nacionales entonces creo que eso se puede lograr por eso me he estado involucrando un poco y pues ahí sigan al perraco y chequen mañana va a estar el gallito que es el que va al siguiente y gracias Paco por el espacio no pues muchas gracias gracias de verdad muchas gracias ceder Joel pues también muchas gracias por el espacio gracias por la información que compartiste gracias a todos creo que como como resumen a mí me queda nada más decir que que esta fue como una pequeña bola de nieve sabemos el origen de cómo empezó todo esto entonces ahorita estamos pagando las consecuencias y no nosotros la están pagando los patinadores entonces creo que hay que luchar contra los egos ahora que nos estamos fuera de la de la federación tratar de que entiendan los que están adentro que tienen que escuchar a todos todas las voces para que ellos hagan un buen trabajo y apoyen a los patinadores que son importantes y bien muchas gracias estoy de acuerdo con eso totalmente de acuerdo contigo y yo hago un llamado a la unificación únanse hay creo que hay personajes que han hecho muchas cosas grandes por el skate creo que entre ustedes pueden determinar uno que digan este puede ser este personaje puede ser determinante en un diálogo o en un cambio de la historia porque viene París para el 2024 no sé qué si va a haber Street y Park pero una duda Paco nos da oportunidad dime una duda el presidente de la federación es inamovible según sus leyes bueno no conozco sus leyes pero sé que se acaba de reelegir por otros cinco años hace Messi Cacho no sé si es inamovible pero yo creo que en base a que se pueda generar una voluntad unificada entre ustedes la escena skate pues creo que van a poder hablar desde otra perspectiva entonces busquen por favor ese personaje que puedan en el que ustedes puedan confiar tocando un poco ahí creo que no es como muy sano yo también me desperté una mañana creo que de un miércoles y tuve que buscar en mi celular y encontré lo de la reelección de de Santibáñez ¿no? se apellida pues creo que no es muy sano que ni siquiera sean una audiencia pública donde toda la gente se esté de acuerdo o sea debería haber democracia skate debería haber democracia realmente democracia es que donde dijéramos al menos estar enterados de que estaba sucediendo una elección interna y es falta de comunicación lo publican ya que ya sucedió ¿no? entonces creo que eso es por lo que estamos como yo ahí pica y pica pero es que no es solo de skate ¿no? son sobre ruedas creo que son 11 o 13 disciplinas sobre ruedas eso es lo que está tienen varias pero deberían de tener a todos en el mismo ¿no? sí sí yo pienso que precisamente por eso hay que generar en la escena es como decir todos unificarse en una sola opinión unirse ahora sí dejar a un lado quién es más quién es menos quién es leyenda todos por un solo fin y muy importante según la convocatoria de la federación todos los inscritos en la competencia forman ahora parte de la federación entonces si tienen si fueron 130 inscritos entonces ahora tienen 130 personas que tienen voz de alguna forma yo no lo sé de qué manera pero pues creo que pueden empezar por ahí por agruparse en una sola opinión entonces mi respeto para pues para todos ustedes espero que lo logran ahí está ahí está la información ojalá la gente lo pueda compartir este y pues vamos a ver ¿no? si se genera una mesa de diálogo más amplia con más actores que puedan participar y que puedan puedan ustedes llegar a un a un liderazgo que es lo importante creo que es importante que la persona que esté tomando las decisiones por la patineta comprenda a profundidad las necesidades del deporte ¿no? que alguna vez por lo menos haya subido a una patineta porque nadie que no se suba a una patineta puede comprender esto sí no pues esto es como en cualquier otro deporte si no lo practicaste difícilmente sabes de qué se trata si es muy bien pues muchas gracias Armando, Eder, Joel y a Veneno de Holy Shit este muchas gracias de verdad esto ha sido un momento en lo personal que yo agradezco porque yo digamos que con esto cierro un capítulo de mi trabajo en esta escena ya veremos que otras cosas surgen y yo aquí estoy este pues para seguir hablando seguir comunicando les mando un abrazo gracias Paco hasta la banda que nos vio gracias gracias saludos a todos gracias 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 Gracias.